La DEA sigue dando datos de cómo estamos acá en México. Ahora informa que los Zetas tienen por especialidad plagiar a especialistas en comunicaciones para que operen sus redes porque hay 11 técnicos desaparecidos y dos han sido hallados sin vida en los últimos años. La mayoría de ellos están relacionadas en comunicaciones móviles, vía radio o celulares o internet y que pues ellos son especialistas que resultan muy útiles para este tipo de crimen organizado. No establece relación entre los secuestros y las redes de antenas de repetición que han sido instaladas y que fueron después descubiertas por los militares en Veracruz y Tamaulipas. Pero quién sabe si su misma localización haya obedecido a señalamientos de la DEA. Los familiares de las víctimas recibieron amenazas de muerte para que no dieran parte a las autoridades o intentaran establecer contacto con ellos. que ni tampoco se contrate detectives o también oficinas especializadas en negociaciones y que están interesándose los Zetas por secuestrar y tener a graduados de las universidades o escuelas técnicas para intervenir comunicaciones, hackear páginas, robar identidades, entre otras actividades en donde prácticamente están presos. Pero ese renglón lo descuidó el gobierno, ¿se acuerdan? Cuando desbarataron aquí una policía que pertenecía a gobernación. ¿El servicio secreto? No, no, ese era el de... No, no, la Dirección General de Investigación. Sí. ¿La DIP? Sí, no, esa era el servicio secreto. No, la Policía Federal. La Federal. Sí, la que siempre ha existido y que le cambiaron a CICEN y no sé qué. No, pero no se previó todo este tipo de crimen organizado que creciera con tal sofisticación, con tal equipamiento de todo lo que se necesita. Es que aquella policía tenía orejas en todos lados, orejas oficiales que estaban cuidando los movimientos de todo mundo en las escuelas, en las dependencias, gente que aparentemente eran empleados. En cada movimiento social importante... Siempre había.